El Ayuntamiento de Paterna exhibirá en Fitur su última corda en 360 grados para disfrutar de este espectáculo pirotécnico con unas gafas de realidad virtual. La oficina del vecino de Paterna disminuye en un 10% el número de quejas presentadas gracias a una atención personalizada. Más de 4.000 estudiantes hacen uso de la biblioteca de la Cobagrand de Paterna en 15 días, sin duda un gran éxito. Paterna blinda el Ayuntamiento con control de acceso con tarjetas y puertas de seguridad para velar por la tranquilidad de todos los trabajadores y usuarios del edificio. Esto es Home TV, somos tu canal en Paterna y te ofrecemos toda la información cada viernes. Yo soy Isma Clemente. ¡Suscríbete al canal!